Sorry baby, yo no te quería molestar Pero esta noche a mi me dio fue con llamarte Solo ven porque a ti yo quiero darte No digas que no, yo quiero amarte Sorry baby, yo no te quería molestar Pero esta noche a mi me dio fue con llamarte Solo ven porque a ti yo quiero darte No digas que no, yo quiero amarte No sé que me hiciste pero quiero otra vez Esos besos tuyos que no me da nadie Mira este vestido que te compré Es que quiero hacerte lo más rico que ayer Yo te lo quiero hacer Por una última vez Y adentro de ti perder No sé si eres tú, puede ser que sea yo Si esto fuera bluetooth, cayó la conexión No se conecta ya, me dice que falló Que parece que sale una nueva actualización En donde tu señal no sale en mi lista Regalaste el papel y era protagonista Ahora te toca actuar que ya tú no me quieres No te voy a besar, yo sé que tú te mueres Yo sé que tú te mueres Yo sé que tú mueres Yo sé que tú mueres Yo sé que tú mueres Ok, dice Bebecita, tengo algo que te quiero dar Un par de besos y caricias pa' empezar Empiezo bajando por el abdominal Ya tú sabes qué va a pasar Yo te quiero ver, entonces no se ve Luce apagada porque se siente bien Encima de mí, oh yeah Si te voy a estar de tu casa, en mi cuarto quédate Yo te quiero ver, entonces no se ve Luce apagada porque se siente bien Tú encima de mí, oh yeah Si te voy a estar de tu casa, en mi cuarto quédate Y si te quedas en mi cuarto Con esta nalga ya me va a dar un infarto De tu brillo no me arco Te voy de nuevo, te marco Pa' repetir el acto Y lo hacemos otra vez, tú quieres, yo lo sé Arre, arre, bastao de mis ojos, se ve Quiero que te parta como le hice al pez Si tú quedas en mi cama, yo te voy a recoger Dime cómo hago pa' tenerte un rato a solas Hace tiempo que quería decirte un par de cosas Es que quiero ser tu hombre Y que tú seas mi señora Solo déjame tenerte por un par de horas Yo te quiero solo pa' mí Por favor, baby, dime que sí Si me das el chance Vas a querer repetir Yo te quiero solo pa' mí Por favor, baby, dime que sí Si me das el chance Vas a querer repetir Te quiero ir Por favor, baby, dime que sí Que sí Sein headlines